...un malas, ninguna buena. Le tira, levanta un fly, largo por el exfil, se mueve atrás, Vizcaíno, sigue atrás, sigue atrás, se va alejando. ¡A esa! ¡Olvídenla! El puntillazo, Honrón, con base llena. Para Joel Bifice en el noveno inning. Esto es todo para Villaclara en el quinto juego. Bueno, a la hora de recogerse ha aparecido, Vizcaíno, con un gran eslán, que ha puesto un marcador en la pizarra. Que cuando usted lo vea, bueno, su número 21 se coloca uno de Mayeta. Como los jugadores en activo con más honrones en post-temporada. El que mira el marcador ahora quizá no se da cuenta de la clase de juego de pelotas que hemos vivido. Pero aquí, el error, creo que el error de Hustado sacó de concentración totalmente a María Hernández Rojas. Primero el molesto con base llena y después este honronazo de piso. Primero el molesto con base llena y después este honronazo de piso. Primero el molesto con base llena, a mi cabela y después lleg Bueno, pero laicipación del Edith Rojas León. Primero el molesto con base llena y después esta fbi. Primero el molesto con base llena y después este ha근cado. Primero el molesto con base llena y después la campeana de la parte Lina. Primero el molesto abbiamo esperadoAS. Primero el molesto con base llena y después очень próximamente aosteriorBuen